No todo el legado de Rafaela era movimiento y adrenalina. Además de cuerpo y cabeza, ella sabía cómo tocarnos el cuore. La canción que vamos a escuchar ahora la compusieron para ella dos de sus mayores fans, Nacho Canut y Carlos Berlanga. Más de 30 años después, otro fan declarado de Rafaela, Guillemil Kigwey, ha producido una versión de ese mismo tema que interpretará en exclusiva para Cachitos otra mujer con cuore de sobra, Solea morente y no pensar en ti. Adiós decir que sí, que puede que llueva y saber que no, que no vas a volver. No puede pasar que yo me harte de todo y que más me da. ¿Qué importa si lloro total? ¿Por qué tú no me vas a ver? Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento. Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro. Y soñaré otra vez, me dormiré pensando en ti, sonreiré como ayer, pero yo mientras tanto tengo que conseguir no pensar en ti. Creo poder hacer de nuevo el milagro, vivir, sentir como si tal cosa, salir de mí, recuperar la paz. Y ahora quiero pedir perdón, borrarte del todo, buscar valor, huir del pasado, llegar a ser una mujer normal. Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento. Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro. Y soñaré otra vez, me dormiré pensando en ti, sonreiré como ayer, pero yo mientras tanto tengo que conseguir no pensar en ti. 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 Gracias.